Max Mendoza hasta hace poco era el máximo dirigente estudiantil de la Universidad Pública en Bolivia. Con 52 años, durante más de tres décadas como estudiante, reprobó 200 materias y ganaba aproximadamente unos 3 mil dólares al mes, 10 veces el salario mínimo nacional. Ahora es investigado por un daño económico al Estado de más de 250 mil dólares y está con detención preventiva. Hemos identificado, bueno, de manera preliminar, nombramientos ilegales por resoluciones contrarias a la ley y por último por usurpación de funciones. Este hecho ha generado fuertes críticas y estudiantes consultados por la Voz de América consideran que también se deteriora la imagen de la universidad. Hay estudiantes que están 15 años, 20 años, como se ha visto en las redes sociales, algunos dirigentes, pues yo no estoy completamente de acuerdo, ya es hora que salgan, y hay nueva gente, hay muchos estudiantes, dirigentes que quieran trabajar, pero nuevos. Ellos se quedan permanentemente 30, 20 años, y no se hace quedar mal a todos los universitarios, especialmente a los universitarios que están en públicas estudiando. Bueno, yo pienso que está mal esto, que ya deberían de trabajar lo que estudiaron y todo eso, y pues no deberían hacer eso. Parlamentarios de oficialismo y la oposición anunciaron una fiscalización a la universidad pública porque también hay denuncias de clanes familiares y docentes que dictan catedra sin títulos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.